Este 6 de junio, Tebacón 2024 realizará el segundo encuentro deportivo selectivo estatal, reuniendo municipios de todo el estado de Veracruz, a centros de trabajo y a escuelas de las comunidades más marginadas del estado, haciendo un evento deportivo en el cual se tendrán las siguientes disciplinas, fútbol 7, ajedrez, atletismo y voleibol. El objetivo es muy claro, es fomentar y contribuir el desempeño y el desarrollo del joven estudiante para un beneficio positivo en su vida y una competencia sana y divertida aquí en Jalapa, Veracruz, el próximo 6 de junio, en las instalaciones del estadio, en los campos de la Universidad Veracruzana de la UB, Gimnasio Omega y Campo Antonio M. Quirasco. Los participantes para este segundo encuentro vienen de diferentes comunidades que representan a todo el estado de Veracruz, Nuevo Cantón, desde el sur, así como Ilamatlán, de la parte norte del estado. Son jóvenes que normalmente no salen de esa comunidad y tratamos de brindarle un servicio diferente o un propósito diferente para que conozcan, tengan una visión diferente y con esto motivarlos a que sigan creciendo académicamente y deportivamente. 6 de junio, 7 de la mañana, en el Estadio Jalapeño, para conocer a los jóvenes más destacados del deporte de Tebacom 2024. Para más deportes, Roxana Suárez. Gracias. Gracias. Gracias.